Seis mujeres y un hombre al filo del hacha. Gérald podría mantener las líneas de comunicación de su ordenador definitivamente abiertas. Se llama Icaro. Puedes preguntarle lo que quieras. Pero la pantalla indica que hay problemas. Espera. Los asesinatos se multiplican. ¿Las marcas del cuerpo? Está hecha picadillo. El asesino está suelto y todo baila al filo del hacha. ¿Por qué tienes en el ordenador los nombres de esas mujeres que encontraron muertas? ¿Cómo está la tía? ¿Cómo está? ¿Tú tenías un lío con esa Rita? Tenía tu número de teléfono en su agenda. Tu padre no me preocupa. Esta mañana han encontrado otra mujer destrozada. Es un maníaco que anda buscando mujeres con su hacha. Laura ha desaparecido. ¿Qué dices? ¿No está? ¿Quién es Charlie? Mi primo. Programé el ordenador para que consultara a los hospitales y buscara a mi primo. Al que dieron de alta hace dos años en un sanatorio de enfermos mentales de Patterson. Estás obsesionando con esa cría y los juegos electrónicos. Vas a terminar colocándote microchips en el cerebro. Casi todas las mujeres que han muerto habían trabajado en un hospital psiquiátrico. Christopher. La situación se hace insostenible. ¿Podrán Gerald y Lillian descubrir al asesino antes de que éste encuentre una nueva víctima? ¡No! ¡No! Ya tiene dos más. Este pueblo está oliendo a muerto. La otra noche tuve un sueño. Charlie venía hacia mí sonriendo. En la mano llevaba un hacha. Y decía que iba a matarme. Charlie, ¿eres tú? Al filo del hacha. Una locura para las pesadillas. ¡No! Gracias por ver el video.